Hola, buenas tardes. Yo soy Gabriela, soy musicoterapeuta y trabajo atendiendo a niños con dificultades en la zona de Ariamonte, Huelva y Sevilla. Ya hace unos años, dentro de las sesiones de musicoterapia, empecé a atender a niños que tenían muchas capacidades y ganas de aprender mi instrumento de forma correcta, de una manera correcta. Entonces fue ahí donde nos pusimos en contacto con Música Duca, con el método Mi Teclado y empezamos a incluir este método dentro de sus sesiones de musicoterapia. Nosotros a través de este método no solo nos interesa que los aprendan a tocar bien, sino poder trabajar su atención, su concentración, su memoria, el poder acompañar una música, el saber esperar, el trabajar su motricidad fina, el saber leer correctamente las pautas musicales. El año pasado ya participamos en el concurso y este es nuestro segundo año y la verdad que estamos muy contentos con los resultados y la repercusión que está teniendo. Queremos agradecer a todos que hayan ocupado su tiempo en votar a estos niños. Les aumentó la suestima muchísimo y fue muy gratificante para ellos verse como otros niños tocando, ¿no es cierto?, a la par de otros y ver como otros tocan y escucharse, les encantó. Pero bueno, qué mejor que los padres para explicarles lo que sintieron sus hijos, ¿no? Por eso a los padres les hicimos tres preguntas. ¿Qué es para los niños la música? ¿Qué significó para ellos el método de mi teclado en estos años? ¿Y qué significa para ellos el concurso? Muchas gracias a todos y hasta el próximo año. Hola, buenos días. Me llamo Alejandro. Es decir, inmaculada a mi mamá y a esta escala mi hermana. Muy bien. Bueno, ¿qué es la música para Alejandro? Pues es el medio que lo ha llevado hacia la relajación, la concentración, aumentando su autoestima y principalmente es el medio que expresa sus emociones. ¿Qué significado mi teclado? Pues ha sido la puerta que le ha llevado a entender realmente la música, comprendiendo lo que realmente tocaba, porque antes Alejandro tocaba por tocar pero no comprendía y a través del método mi teclado, pues lo ha llevado a eso, a entender realmente lo que estaba tocando. Y bueno, ¿qué significó el concurso para Ale? Pues desde que comenzó Alejandro con mi teclado 1, con tan solo, le faltaba muy poquito tiempo para los 5 años, pues Alejandro solo tocaba con Gabriela y a través del concurso que se presentó ya el pasado año, pues Alejandro fue cuando realmente al ver la reacción de las personas, cuando lo veían a él y lo felicitaban y tal, cuando perdió ese miedo realmente a tocar delante de los demás. Y principalmente aumentó muchísimo su autoestima al ver la reacción de los demás. Y bueno, principalmente de todo, de todo, de todo, la diversión. Diversión y relajación de todo, cada vez que toca el piano. Hola, buenas tardes. Somos Elisa, que es la mamá de Irene Hermina, que es el primer año que está en mi teclado. Ha disfrutado mucho, va aprendiendo y se ha divertido. La música para ella es diversión y un método de comunicación. Y el concurso se lo ha pasado estupendamente grabando el vídeo y luego viéndose con el resto de compañeros. ¿Verdad, Irene? Sí. ¿Está divertido? Sí. Pues nada, gracias. Adiós, Irene. Adiós. Hola, yo soy Carmen. Soy la mamá de Raúl Enrique. Para él la música es una diversión. Le gusta mucho y con ella hemos conseguido trabajar la tensión, la combinación, el ritmo. Con el método Mi Teclado hemos conseguido todo eso porque es un método bastante práctico, divertido, tiene canciones muy llevaderas, muy bonitas, utiliza los colores y es un método que está muy bien adaptado para los niños. El concurso ha supuesto para nosotros un premio ya que Raúl participe. Raúl tiene síndrome de William, que es una pérdida de material genético, con el promesión más siete y el que esté aquí es un niño también igual que los demás. ¿Qué es la música para Julián? Una frase para ella era un trauma, no sabía, no entendía y siempre le llamaba la atención mucho a la música. Y yo cogía la música que a ella le gustaba y le ponía, las letras la adaptaba, vamos a ir al cole, vamos a lavarte la cabeza, vamos a dormir. Y así pues lo entendía ella y se relajaba con la música. Ha sido lo primero para ella. ¿El método de mi teclado? El método de mi teclado pues ha sido que ella se ha dado cuenta del primer día, que cualquier música la podía tocar con un instrumento. El primer día me acuerdo yo que quería tocar todas las canciones del libro, las quería tocar todas, quería que le enseñara a tocarlas todas. Y el concurso, el concurso pues ya hemos alucinado con el concurso. Pues una forma de que la gente vea cómo está trabajando Julián, lo que va avanzando. Está a los comienzos, pero vamos, poquito a poco. Y no sé, muy agradecida a los que están votando y muy contenta por el puesto en que da. Hola, soy Paul y esta es mi mamá. Muy bien, hola. Yo soy Fanny, la madre de Paul. Y a la primera pregunta de qué es la música para Paul, pues ha sido un medio muy importante en el que él ha sabido comunicarse y expresar sus sentimientos. Y a través de mi teclado, pues se ha introducido mucho más en el mundo de la música, en las notas, en aprender a leer partituras. Y eso le gusta mucho y lo disfruta mucho. Y también le ha gustado mucho participar en el concurso de mi teclado, ver a los otros niños, los vídeos de los otros niños, verse a sí mismos, ver las clasificaciones, que ha sido muy emocionante y toda la familia hemos disfrutado mucho. Muchas gracias a todos los que le habéis votado y a todos los preguntores de este concurso. La música es mi verdad, no lo puedo remediar. Los instrumentos harán, las ideas es la vida. La música es mi verdad, no lo puedo remediar.